Música Ministra Titi Karen Audinen anunció inversión estatal para reactivación económica Habitantes del conjunto cerrado de Ovidestaza denuncian quema de basura y lote baldío La Universidad Popular del Cesar UPC iniciará clases este lunes 15 de febrero Pero no descarta alternancia educativa Winter Díaz fue designado como nuevo director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Complejo Cenagoso de la Zapatosa Sergio Araujo será candidato ¿Tendrá la candidatura de Miguel Ángel Gutiérrez el apoyo de Mello Castro? Y la propuesta de Claudia Margarita Zuleta para la reactivación del Cesar Todo en Cosas de la Política Atracan a más de 20 pasajeros de autobús de la empresa Copetran En la vía que une a los municipios de Bosconia con el COPEI El Teniente Coronel Elkin Jesús Corredor Rueda Es el nuevo comandante operativo de la policía en el Cesar Natalia Vinares fue elegida como la atleta revelación del 2020 Más de 10.000 millones de pesos se invertirán en Pallidupar Para construir el Coliseo Multifuncional de Balonmano y Fútbol Sala Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches Es un gusto poder saludarles Ya estamos aquí en nuestro canal 12 Pero también en las plataformas digitales Y en nuestro canal de YouTube Estamos en vivo para todo el departamento del Cesar Y para el mundo a través de la Internet Gracias por estar siempre conectados con nosotros Vamos de inmediato con las informaciones Hay noticias económicas que se generan en el departamento del Valle del Cauca Pero que pueden impactar a varios departamentos del país Entre ellos el Cesar La ministra Dick ha anunciado que hay inversiones Recursos para desarrollar proyectos que permitan reactivar la economía Sobre todo de emprendedores y empresarios de nuestras regiones Buenas noches y bienvenidos Un completo paquete de reactivación económica con 11 proyectos Tiene en marcha la ministra TIT, Karen Audinen Para mitigar los efectos causados por la pandemia de COVID-19 A empresarios, emprendedores, medios de comunicación Estudiantes y ciudadanía interesada a informarse en habilidades tecnológicas Que permitan innovar con nuevas formas de ingreso Haciendo uso de las TIT Tenemos 950 mil millones para impactar a un millón de personas en todo el país Desde las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca Y en compañía de la Gobernadora Clara Luz Roldán La funcionaria destacó entre los principales proyectos del paquete La línea de crédito blando por 94 mil millones de pesos Que brindará liquidez para el capital de trabajo de las MIPIMES del sector TIT Y así continuar con sus actividades Este es el ministerio que acerca a la gente A todos los servicios sociales que tiene el Estado Y todos los servicios también empresariales Una de las 11 convocatorias es acompañar a 20 mil emprendedores y MIPIMES Para que implementen canales de ventas digitales Y contribuyan con su reactivación económica Este año tendremos 45 mil jóvenes con talento Preparados en programación para volver a Colombia en el Silicon Valley de Latinoamérica Los interesados deben ingresar a la página web del Ministerio TIT www.mintit.gov.co El programa tiene una inversión de 34 mil 644 millones de pesos Ustedes siguen conectados a nuestra emisión de RTA Noticias Y también conectamos ahora con Eduardo Retamoso Polo Eduardo Iván, buenas noches Eduardo, buenas noches Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes Estamos listos para entregarles las informaciones El próximo lunes 15 de febrero Iniciarán clases en la Universidad Popular del Cesar UPC Pues no descartan la alternancia educativa Este próximo lunes 15 de febrero Iniciará el calendario académico en la Universidad Popular del Cesar UPC Luego de superadas las dificultades de matrícula financiera de sus estudiantes El claustro de educación superior Empezará el primer semestre aplicando la mecánica de educación virtual Tal como ocurrió en los dos semestres anteriores Como medida de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19 Sin embargo, el vicerector académico de la UPC Guillermo Botero Cotes Manifestó que el Consejo Académico Aprobó que este semestre sería virtual Llamado trabajo desde casa o trabajo remoto Pero también quedó claro que en el evento Que haya alguna mejoría de la pandemia O si las vacunas resuelven la enfermedad El alma mater modificaría con alternancia Ya está aquí con nosotros Andrea Rodríguez En esta pantalla de RTA Noticias Andrea, es un gusto saludarle Buenas noches Buenas noches Un saludo especial para usted y para los televidentes Los habitantes de la urbanización Diomedes Daza de Valledupar Están cansados de quienes tiran basura En los lotes de sesión Y luego le prenden fuego Ellos piden una verdadera intervención Del alcalde Melo Castro A través de la Secretaría de Gobierno Municipal Los habitantes del conjunto cerrado Diomedes Daza Ubicado al noroccidente de Valledupar Reportan un lote baldío Que es utilizado para arrojar basura y quemarla De acuerdo con la comunidad En algunas oportunidades Se ha tenido que llamar al cuerpo de bomberos de Valledupar Para que apague el fuego Sin embargo, al siguiente día Los carremuleros y recicladores Vuelven a generar el incendio Para ganar espacio en el terreno Que ha sido su centro de acopio de la basura Y los desechos que recogen en la ciudad Es por esto que los residentes Del conjunto residencial Piden a las autoridades más control Para poder frenar este tipo de malas prácticas Ya que solamente ocasionan daños A la salud y al medio ambiente En el lugar Tiran todo tipo de desperdicios Muebles viejos, colchones, televisores Maleza, escombro Entre otros objetos Aquí hay otras informaciones En esta emisión de RTA Noticias Portando armas de fuego Tres hombres provistos Además de armas blancas Intimidaron y atracaron A más de 20 pasajeros de un autobús De la empresa Copetran En vías del Cesar Bueno, sí, el hecho se presenta En horas de la madrugada El hecho se produjo en la carretera Que une a Bosconia Con el municipio de El Copey Según versiones de las autoridades Estas personas lanzan objetos A la vía Para ocasionar que los vehículos Sufran fallas Y se detengan Cuando sujetos lanzaron Especies de tachuelas Y obligan a que el vehículo Se detenga Y es cuando los abordan Y hurtan a los pasajeros Que iban al interior del bus El coronel Jesús Manuel De los Reyes Valencia Comandante de la Policía Cesar Dijo a RTA Noticias Que hasta el momento Se conoce que los antisociales Hurtaron cuatro celulares Y un computador portátil Puesto que solo cinco afectados Interpusieron la denuncia Estamos pues haciendo Las verificaciones Con cámaras Ya tenemos identificado Uno de estos sujetos De los cuales ya tenemos La fotografía Y sabemos que fue uno De los que participó En este atraco El autobús Que fue interceptado Por los tres sujetos Venía del interior del país Hizo parada En el Banco Magdalena De donde salió Con destino a Cartagena El alcalde de Valledupar Mello Catro González Ha estado haciendo Recorrido oficial Por la capital de la república Allí ha desarrollado Actividades que benefician Con sus proyectos Al municipio de Valledupar Cosas de la política El diputado De Centro Democrático Ricardo Quintín Quintero Bautes Realiza visita De gestión en Bogotá Para apoyar A los alcaldes Del departamento Quintero Bautes Ha visitado Las oficinas Del departamento De prosperidad social De PS Del departamento Nacional de planeación De NP Y del ministerio Del interior En donde se reunió Con Daniel Palacios Martínez El ministro del interior Claudia Margarita Zuleta Zuleta La diputada De Centro Democrático Se pronunció A través de su columna Quincenal En el pilón Sobre la crisis económica Que se avecina Frente a la salida De empresas Como Prodeco Propone Zuleta Murgas al sector Agroindustrial Para que lidere La reconversión productiva Del departamento Del Cesar Y se puedan lograr Otras opciones De fortalecimiento Económico En la región Es un hecho Que el actual Diputado de Cambio Radical Y expresidente De la Asamblea Del Cesar Miguel Ángel Gutiérrez Será candidato A la Cámara De Representantes Por lo que ya lo han visto Sosteniendo reuniones Con grupos estratégicos También está esperando El guiño Del alcalde Melio Castro González A su candidatura Los que querían Que Ernesto Orozco Durán Es director De Confasesar Y es candidato A la alcaldía De Bayupar Aspirar al Congreso De la República Quedaron con los crepos hechos Porque con la llegada De Pesta A la Dirección General De Azopagos Se trunca cualquier aspiración Que pueda tener Yo creo que Ernesto Se guardará Para aspirar otra vez A la alcaldía De Bayupar Un nombre Que ha comenzado A sonar En los mentideros políticos Es el de Alejandro Aroca Dajil Quien estuvo en la terna Para gobernador de Cesar Cuando Monsalvo Fue condenado Por la Corte Suprema De Justicia Aunque aún no se sabe A qué le apuntará Aroca Lo cierto es que ya su candidatura Es un hecho Y ya lo han visto Reunido con diferentes líderes En varios municipios Del Cesar Sergio Araujo Castro El hombre fuerte De Centro Democrático En el Cesar Ha estado apareciendo Con más frecuencia En redes sociales Para pronunciarse Sobre diversos temas Especialmente Los relacionados Con el gobierno departamental ¿Será que tiene Aspiraciones políticas Nuevamente? El mismo Sergio Me dijo que él no descarta Una candidatura A la gobernación A la Cámara O al Senado Pero que su interés En este momento Es apoyar con todas sus fuerzas La candidatura Del congresista Juan Manuel Daza Y para ello Viene trabajando ¿Será que se queda Con las ganas De ser candidato Como cuando apoyaba A su hermano Alvarito Araujo? El tiempo lo dirá Cosa de la política A esta hora La comunicación Es con el concejal De Valladupar Luis Fernando Quintero Del partido Cambio Radical Concejal ¿Cuál es la comunicación Que usted le ha presentado Al municipio De Valladupar Frente al tema De predios Que son de su propiedad? La semana pasada A través de un derecho De petición Le solicitamos Al secretario general Del municipio De Valladupar Andrés Felipe Maestre Que nos diera Con exactitud Cuáles son los bienes Que se encuentran En comodato Y que nos dé el listado De todos esos bienes Que cuenta La administración Municipal Cuáles son los que Se encuentran Actualmente en litigio Saber Cuáles son las etapas Procesales En las que van En caso de que Muchos de ellos Estén jurídicamente En algún pleito Y por otro lado Saber Qué ha pasado Con el vivero Y otros bienes Que se han entregado En áreas de sesiones Y que están utilizados Por los particulares Eso fue lo que realizamos Y eso es lo que Queremos saber A través de este Derecho de petición Que hice Con el acompañamiento Del honorable concejal Jorge Luis Alzuaga Concejal Y básicamente Qué busca usted Conocer Con este derecho De petición Le solicitamos A la administración Del municipal Por intermedio De un derecho De petición Que nos dieran La información Exacta De cuántos Son los bienes Que se encuentran En comodato También Solicitamos Que nos dieran El listado De todos los bienes Que tiene el municipio Cuáles están En litigio Para saber En qué figura Jurídica Se han firmado Tanto los comodatos Como los bienes Que están siendo Usados por particulares Esto con la finalidad De ser un debate De control político Y poder tener Una caracterización De todos los bienes Del municipio De Valledupar Es el concejal Luis Fernando Quintero De Cambio Radical Hablando Sobre este derecho De petición Que le ha presentado El gobierno municipal Que deberán responder Sobre estos temas Que él ha tocado Aquí en RTA Noticias Tiempo para una pausa De vuelta Otras informaciones Llegó la corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas De tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico Especializado Contáctanos A los teléfonos Celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número El 2021 es un año Para mostrar Que nada nos derrumba Es un año Para ser Más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Reucesar Te invita a que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del Registro Mercantil Registro Nacional de Turismo Registro Único Nacional de Libranza Y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro Recuerda que el plazo máximo De renovación Es el 31 de Marzo Asimismo te invitamos Que renueves Tu Registro Único Proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de Abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la Reactivación económica Responsable En la Cámara de Comercio De Valle del Par Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle del Par Porque las preparamos Con todo el amor de Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Garbajal y Soto Treinta y tres espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias veinticuatro horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología veinticuatro horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también En Curumán y César capturaron a cuatro mujeres Dedicadas a la venta de apuestas en línea ilegal En Valledupar Varios equipos de estos también Que servían para realizar las apuestas deportivas ilegales Fueron incautados Personal de la Policía Nacional Realizó operativos en diferentes puntos de Valledupar Logrando la incautación de ocho modulares de apuestas deportivas ilegales Denominadas Keno En este operativo se incautaron ocho computadores Ocho televisores Ocho impresoras Y ocho teclados De igual manera En el municipio de Curumán y César Personal de la seccional de investigación criminal Sijín Logró la incautación de cuatro modulares de apuestas deportivas ilegales Denominadas Keno En este operativo Se incautaron cuatro computadores Cuatro televisores Cuatro impresoras Y cuatro teclados Además Se dio la captura de cuatro personas Encargadas de realizar esta actividad ilegal Las mujeres capturadas Fueron identificadas como María Angélica Rangel Martínez Luzdares González Rangel Lele Yulet Riobo Quintero De Vicharit Madrid Camargo Estas personas fueron dejadas a disposición De la Fiscalía 13 local Del municipio de Curumán y César ¿Ustedes han ingresado recientemente Al cementerio central? Nosotros fuimos a visitarlo Y a preguntar Cómo se manejan los protocolos Para su ingreso Esto es Historias Urbanas Periodismo Que escucha a la gente Historias Urbanas Periodismo Que escucha a la gente Este es el cementerio central De Valledupar Ubicado en la carrera novena Con calle 14 Frente al parque de las madres El día de hoy lo visitamos Para conocer Cómo es el proceso de ingreso Y algunas indicaciones Por parte del coordinador Encargado Miguel Saumet Cuando entra le tomamos Le hacemos una Para La temperatura La temperatura Se le toma el nombre Cómo es el proceso Cuando hay cepelios O servicios Cuando hay servicios El coordinador Si es de COVID Nada más Entran 5 personas Cuando muere de muerte natural Mínimo 10 o 12 personas Y las enumaciones O sea Enumaciones Cuando le sacan restos Nada más vienen 2 personas Que sean familiares Y a lo contrario No se dejan entrar más personas El coordinador dejó claro Que no se acepta El ingreso de niños Al cementerio Sin embargo Sus padres Los traen Y los dejan afuera Sin niños Sin niños Porque está prohibido La entrada de niños Hasta allá Por el sistema De que usted sabe Que como esto es Algo que está pasando Esto es lo que se reporta Desde el cementerio central De Valledupar Margarita Eguis Para RTA Noticias Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades E incentivos Los ex directores Del círculo de periodistas De Valledupar Se han reunido ayer Con ocasión del Día del Periodista Para analizar La unión gremial Y otros temas de interés Para los periodistas En nuestra región Articular criterios De unidad Y disipar Las disimilitudes Conceptuales Que generan distanciamientos Fue sustento De un encuentro Realizado este martes 9 de febrero Entre la Junta Directiva Y expresidentes Del círculo de periodistas De Valledupar CPB El encuentro Giro en torno A las alternativas Esbozadas por los presentes Para consolidar Un nuevo proceso De unidad gremial Es gratificante Para esta Junta Directiva Del círculo de periodistas De Valledupar Poder agremiar Poder reunir A todos los expresidentes A quienes labraron Este camino Por el que hoy transita El periodismo En la región Es importante Para nosotros En adelante Poder constituir A todos los expresidentes Como un órgano consultor De la misma agremiación La invitación Del aporte Restrepo Presidente del CPB Fue acogida Por los expresidentes Quienes además De aceptar La propuesta De construir Armonía Coincidieron En que la agremiación Es el escenario Y el conducto Para que todos Sus afiliados Aporten ideas Y trabajo Que faciliten La cimentación De una estructura Consistente Que persiga Objetivos De bienestar Y defensa Del ejercicio Libre E independiente Y independiente Del periodismo Como resultado De este primer Encuentro Se acordó La realización De mesas De trabajo Para seguir Aportando Iniciativas Que al final Permiten El surgimiento De un círculo De periodistas De Valledupar Compacto Constante E innovador El escenario Fue aprovechado Para entregar A cada uno De los expresidentes Del CPB Una réplica De la sirena Vallenata Como reconocimiento Al trabajo Que han desarrollado Para impulsar El crecimiento De la agremiación Y sus asociados Para el Valle Del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región La asociación De municipios De la ciénaga De Zapatosa Ha nombrado El director ejecutivo De esa entidad Quedó a cargo De Winter Díaz La mañana De este miércoles 10 de febrero La asociación De municipios Del complejo Cenagoso De la Zapatosa Aso Cenagosa Y los cinco Alcaldes Asociados Chiriguaná Chimichagua Curumaní Tamalameque Y el Banco Magdalena Eligieron como Nuevo director ejecutivo De la asociación Al profesional Winter Díaz Díaz Es abogado De la Universidad De la Costa De Barranquilla Y administrador público De la Escuela Superior De Administración Pública Esa Especialista En Derecho Público Y Derecho Penal Cuenta con una especialización En Derecho Penal De Criminología De la Universidad Libre Y doctor En Ciencias Políticas De la misma universidad Entre los retos Que deberá asumir El nuevo director ejecutivo De la mano Con los miembros De la asociación Es gestionar recursos Del ámbito nacional E internacional Teniendo en cuenta Que este espejo De agua Fue declarado Categoría Ranzar Y de esta manera Apoyar el emprendimiento La cultura El ecoturismo La protección ambiental De sus ecosistemas Y la productividad De los pescadores Estoy seguro Que Winter Díaz Nos ayudará A materializar Toda la visión Que propendemos Frente a este espejo De agua En el sentido De convertirlo En un centro ecoturístico Que genere productividad Y desarrollo A la región Expresó El alcalde de Chiriguaná Carlos Iván Camaño Una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Señal para todos 2.000 en Bosconia A través del canal 9 El 2021 Es un año Para mostrar Que nada nos derrumba Es un año Para ser Más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio Deba agrupar Para el Valle del Rojo Esar Te invita a que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del registro mercantil Registro Nacional de Turismo Registro Único Nacional de Libranza Y registro de entidades Sin ánimo de lucro Recuerda que el plazo máximo De renovación Es el 31 de marzo Asimismo te invitamos Que renueves tu registro Único Proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la reactivación Económica responsable En la Cámara de Comercio De Valle del Par Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De su especialidad En retina y vitrio Su especialidad En glaucoma Su especialidad En segmento anterior Y córnea Su especialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Las tortas de mami Las mejores tortas De Valledupar Porque las preparamos Con todo el amor De mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Pond 5 Llegó la corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas De tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones Están listos Los recursos Que servirán Para construir Un coliseo De balonmano Y de fútbol Sala En la capital Del Cesar Esto quedó pactado Luego de un encuentro Que sostuvo El alcalde De Valledupar Mello Castro González En Bogotá Con el ministro De deporte Ernesto Lucena Valledupar Aseguró Los recursos Para la construcción Del coliseo Multifuncional De balonmano Y fútbol Sala De cara A la realización De los 19 Juegos Bolivarianos Así lo dio A conocer El alcalde De la ciudad Mello Castro González Luego de adelantar Una mesa De trabajo Con el ministro Del deporte Ernesto Lucena Y el senador José Alfredo Génico En la ciudad De Bogotá El alcalde De Valledupar Celebró este avance Trascendental Que demuestra El compromiso Del gobierno Municipal Con las justas Deportivas Que se desarrollarán Entre el 24 de junio Y el 5 de julio Del 2022 Más de 10 mil millones De pesos Será la inversión Para la construcción Del coliseo De balonmano Y fútbol Sala Según lo anunciado Por el ministro Ernesto Lucena Como parte del proceso Que busca preparar A Valledupar En materia De infraestructura Para las justas Que reunirá Durante 12 días A más de 3 mil Deportistas De 11 países Del continente El jefe De la cartera Del deporte También anunció Los avances En materia presupuestal Para los diseños De la pista De BMX Otro de los deportes Que estará en competencia Durante los décimo Novenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 La cantante y compositora Margarita Doria Habló con RTA Noticias Sobre su vida familiar Y musical Y además mostró Una faceta de ella Muy poco conocida La de artista plástica Margarita Doria Margarita Doria La reina del vallenato Como ella misma Se ha dado a conocer Estuvo en RTA Noticias Contándonos las novedades De su vida Su talento Y lo nuevo Que tiene para Valledupar Y también me siento feliz De anunciarles Que estoy viviendo acá Después de 15 años Tomamos la decisión De venirnos a vivir Nuevamente Acá A la tierra Pues de mi esposo Que como ahora Somos una sola carne También es tierra mía La barranquillera Habló de su participación En A Otro Nivel Destacando lo aprendido En el proceso A Otro Nivel Ha sido Un paso Como Universitario Por así decirlo Para Para aprender más Para enriquecerme más Para Tener más cimientos En esta carrera En la que uno Nunca deja de aprender La reina del vallenato Asegura que tiene Un proyecto nuevo Y que busca integrar La música vallenata Con su talento Para el arte Bueno Del vallenato El cuadro Es un proyecto Muy bonito Que nace En medio de la pandemia Nace Por esas ideas Locas Que uno tiene Desde hace años Y que nunca Han sido Materializadas Gracias a la pandemia Pude materializar Esta idea De fusionar Dos de mis Más grandes pasiones Como lo es El arte La pintura Pintar Y crear Con mis manos Y la música vallenata Al finalizar la entrevista Interpretó La canción De Silvestre Dangón Que tuvo tanto furor En redes sociales Y un adelanto Melodioso De su proyecto Y esta será La última vez Que suspiro Fingiéndote amor En la cama Comprende que esto Es un fracaso Y esta será Y esta será La última vez Vamos a estar lanzando Mi canción Vallenatos del alma Con la que gané El festival Vallenato En el 2015 Esta canción No había sido grabada En estudio Profesionalmente La saqué En vivo Y me parece Muy importante Que ahorita En pre-festival Por así decirlo Comenzar a ambientar Con vallenatos del alma Ay mi viejo valle Cuanto yo te extraño Con tu linda plaza Al son de un acordeón Ay santo Ezeomo Virgen del Rosario Traigo en mi plegaria Cuatro aires de amor Margarita Eguis Para RTA Noticias Si cierro mis ojos Veo las parrandas En las que aprendí A cantar con pasión Esos vallenatos Que salían del alma Y que tristemente Ya no nacen hoy Se las dejo ahí Terminamos esta emisión De RTA Noticias Vamos a regresar Como siempre Todos los días A las 6 y 30 de la tarde Recuerden que estamos Por el canal 12 De Valledupar También en nuestras Plataformas digitales Y ahora Todas las informaciones Están en www.rtanoticias.com Un gusto Estar con ustedes Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!